Bienvenidos a Hoy Quiero Hablarte. Con ustedes, damos la bienvenida a Erick Ramírez. Este estudio que lleva por nombre, San Juan Pablo II, dedicado a ese gran hombre de Dios, que fue Papa durante muchos años y dejó un legado increíble a nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Para todos ustedes, esta semana presentando siempre un programa muy ameno y sobre todo evangelizador, que sirve de una forma u otra para crecer espiritual y humanamente. De esta forma, Efraín Mora, allá detrás de cámara, y yo, Erick Ramírez, le entregamos el programa Hoy Quiero Hablarte. Esta semana, presentamos un programa muy especial para Erick Ramírez. Se trata nada más y nada menos que de su hija Wendy Ramírez, graduada recientemente como músico en el piano clásico. Pónganse cómodos y disfruten de esta entrega más. Con Dios todo, sin él nada. Este programa llega a ustedes gracias a... De La Rosa Instruments. Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio. Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-276-1716. Impro Oficinas. Excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Avenida 27 de Febrero y Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña Peña, donde tu dinero rinde más. En dos locales. Calle Duarte, número 37. Teléfono 809-573-7924. Y en calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-7999. Delivery disponible, gratis. AIE Porcelana, Laboratorio Dental. Prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis libre de metal y más. La Vega y Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-242-4142. Y 809-241-4142. Cazabe Gourmet, San José. El Cazabe pega con to. Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros. En sus dos locales. Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot. Y carretera Lisey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina. Ambos en Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-570-7817. Y 809-970-5201. Puedes seguir a Erick Ramírez en sus redes sociales. Instagram con hashtag RamírezRD. Twitter arroba ErickRamírezRD. Dale a me gusta a su página de Facebook.com slash ErickRamírez. También suscríbete a su página web erickramírezrd.com y canal de YouTube.com slash ErickRamírez. Escríbela a su email erickramírezrd.com o Whatsapp 809-299-8338. Para mí es muy gratificante y me llena de orgullo presentar a continuación un programa especial dedicado a mi segunda hija, Wendy Ramírez. Ella, que desde sus cinco añitos inició en la música, sobre todo en lo que es el piano, ha logrado durante muchos años complementar muy profesionalmente la definición de la música. Y hoy, felizmente, le presento a todos ustedes su más reciente graduación como pianista clásica en esta ciudad de Santiago de los Caballeros, nuestro país, República Dominicana. Con todos ustedes y la intervención de algunas de sus profesoras, Wendy Ramírez. Hola a todos, mi nombre es Wendy Ramírez y yo quiero hablarles sobre mi más reciente experiencia como pianista clásica al graduarme hace algunas semanas y en este espacio quiero compartirlo con ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Como son el Clasicismo como son el Romanticismo. Tenemos el Barroco, Neoclasicismo, tenemos y cada uno de ellos tiene una esencia en sí. Por ejemplo, el Clasicismo es todo muy esquematizado, todo muy estricto. Las melodías en el tiempo, o sea, no nos podemos dar en lujo esa libertad como de hacerlo un poquito más lento, un poquito más rápido. Todo es estrictamente como el compositor lo ha puesto en la partitura. A diferencia del romanticismo, que como el nombre nos dice un poquito, el romanticismo es un poquito más emocional en cuanto a la interpretación O sea, yo tengo más libertad con el tiempo, con la melodía, la dinámica, o sea, cuando tocar más fuerte, cuando tocar más bajito Y todo eso, pues, ahí se ve la importancia de estudiar también la historia para tener una formación más completa, para lograr estas interpretaciones Amén 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 Amén. 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 Kilómetro 10 y medio frente a la esquina Núñez Molina Ambos y Santiago, República Dominicana 809-570-7817 809-970-5201 Agradezco infinitamente que usted ore Por aquellos que son mis colaboradores, mis anunciantes Para que ellos puedan también prosperar económicamente Y ser bendecidos por Dios a través de este aporte que dan para que el programa Hoy Quiero Hablarte continúe en el aire Puedes seguir a Erick Ramírez en sus redes sociales Instagram con hashtag RamírezRD Twitter arroba ErickRamírezRD Dale a me gusta a su página de facebook.com slash ErickRamírez También suscríbete a su página web erickramírezrd.com Y canal de youtube.com slash ErickRamírez Escríbela a su email erickramírezrd.com O whatsapp 809-299-8338 Hoy Quiero Hablarte con Erick Ramírez Al día de hoy, ya luego de transcurridos estos 15 años He podido desarrollarme dentro de la música clásica como pianista Y con todo lo que yo he aprendido He descubierto en este camino una vocación en mí a la enseñanza Especialmente cuando se trata de niños Sin embargo, como maestra también he tenido estudiantes de avanzada edad Porque a todos hay que conocerlos y todos tienen una manera de aprender Ahí está la misión del maestro de conocer esa manera de aprender que tiene el estudiante Yo personalmente he tenido la oportunidad de descubrir esas maneras de aprender De cada uno de mis estudiantes que han pasado por mis manos Así como niños con autismo, también otros con déficit de atención, hiperactividad También problemas crónicos de timidez Y en cuanto a mis estudiantes que he tenido con avanzada edad También esa situación de comienzo de Parkinson Que muchos doctores recomiendan algún instrumento Para tratar la movilidad con el instrumento En este caso sería el piano Pues yo he visto avance en mis estudiantes Porque comienzan conmigo así con los temblores Y vemos como en el desarrollo de cada clase Las técnicas que vamos desarrollando con las piezas Pues se ve la mejoría en cuanto al diagnóstico previamente dado a mi estudiante Y he tenido experiencias jocosas Porque cada uno de ellos me hace reír Ellos también me enseñan a mí Yo a veces pienso que más yo enseñarles Ellos me enseñan a mí también Y todo eso con la personalidad que tiene cada uno Y a medida que los voy conociendo Y a medida que los voy conociendo Y a medida que los voy conociendo Y a medida que los voy encuentran ¡Gracias! 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 No solamente como maestra he tenido la oportunidad de desempeñarme como músico, sino que también como intérprete en escenarios y puedo mencionar el grupo Misatri, que es el grupo que dirige mi papá, Erick Ramírez, y también he tenido la oportunidad de tocar, compartir escenario con el grupo Gracia Divina, que hoy en día también permanece vigente. También puedo mencionar a Gabriel George y Félix Rodríguez, con quienes he tenido la oportunidad de amenizar bodas y también ambientes como dentro de restaurantes y así. No puedo dejar de mencionar la oportunidad que tuve para participar en la elaboración del más reciente videoclip de nuestra conocida Awani Genao. Y junto a ellos también he tenido la oportunidad de compartir con otros músicos a quienes les tengo gran aprecio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una persona, ya sea niño, adulto, persona mayor, decide ingresar a tomar las clases de piano. Pues ese niño podrá hacerlo desde su personalidad, como es su esencia, y así también, como yo he podido hacerlo, enriquece al maestro con su propia forma de ser. Entendemos que Wendy cumple también excelentemente los requisitos del nivel medio. Valoramos que ha hecho un esfuerzo grande en esta última etapa para poder lograr su graduación con éxito, a pesar de que tuvo toda una serie de interferencias y dificultades anteriormente. Bueno, queremos destacar la calidad lograda en los dos estudios que tocaste, tanto el de Chopin como el de Czerny, logros que tuvieron que ver con el fraseo, con la dinámica y en general con el ambiente de esos dos estudios que tienen ambientes muy diferentes. Pienso que hay otras cosas que no fueron tan felices, tuviste algunas problemitas con el bajo, la sonata también podría haber salido mejor. Pero también creemos que hay un nivel de posibilidades que denotan que debes continuar también desarrollándote dentro de la música porque tienes realmente condiciones para eso. Wendy es una muchacha muy especial. No he dicho nada, pero esto va a introducir. El toque es muy especial porque en ella se destaca una sensibilidad extraordinaria. Hay alguien muy sensible, con una fineza muy fina en cuanto, o sea, el recibir, el dar, la recepcionar ideas, la idea artística, la idea de una obra, la idea en una clase. Ella es muy receptiva y es muy sensible en ese aspecto, pero también muy sensible como ser humano a todo lo que le rodea, a Fabio. Y en ese sentido, yo recuerdo cuando partí clase al grupo, muy responsable, siempre se ocupaba ella de garantizarse el trabajo que se iba a hacer, de ser un apoyo realmente para todas las cuestiones del grupo. Y en ese sentido, ella ha seguido desarrollándose, ya no solamente como estudiante, sino ahora, que se graduó hoy, pero ya lleva una trayectoria destacada como profesora. Y en este caso, yo quiero destacar aquí, relacionar con la dirección del Código Infantil, el trabajo tan lindo que junto a su compañera, Carinza, Carinza, que estaba aquí, hicieron, esas muchachas, por una necesidad de la institución, cómo respondieron y con qué calidad lo hicieron. Y en este caso, en este trabajo, se destacó esa sensibilidad, esa finura, esa búsqueda de los bellos, que creo que caracteriza a Wendy. O sea, su alma, su aura, es de la búsqueda de lo bello, de la armonía, de lo espiritual. Y eso ya lo ha puesto en función de todo lo que ha tocado a quien indica, sobre todo en los últimos tiempos. Y bueno, en un rasgo que hace tanta falta en estos tiempos tan descarnados, que se valora tanto, la sensibilidad hacia el arte, hacia los demás, el trato fino. Y en función de hacer las cosas que creo que es un rasgo que ha destacado, y hoy en lo que hizo, se destacó esa sensibilidad. Sobre todo de alma, de espíritu. Creo que la espiritualidad de Wendy es algo que le llega a uno, que uno lo siente, es una influencia muy positiva. Una vez transcurrido este camino en mi desarrollo de la música clásica, no solamente como maestra, sino que también ya les compartí como intérprete, he tenido la oportunidad de descubrirme más y más, a medida que voy avanzando. Pues me inclino hacia la enseñanza como maestra, y podría decir que así mismo lo hacen mis proyectos futuros. Porque deseo seguir enseñando, seguir desempeñándome, desarrollándome como maestra. Y para los proyectos que, si Dios me permite desarrollar, pues quiero tener mi centro para seguir siendo maestra, y también poder seguir compartiendo con otros maestros que a mí también me enriquecen con su forma de enseñar. ¡Gracias! 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 Finalmente, agradecerles por haber estado conmigo mientras les he querido compartir mi formación, mi desarrollo en cuanto a la música clásica como pianista. Mi más reciente logro, como graduada del Instituto de Cultura y Artes ICA. También invitarles que, si así lo quieren, ingresar en el mundo de la música, lo cual es rico en abundancia, en géneros, pues pueden hacerlo. No hay límites. Cada uno tiene su forma de avanzar en el aspecto, en el ámbito que así lo desee, desde su forma de ser, su personalidad. Y la edad no sería un factor reglamentario. No hay edad, no es tarde. Y así mismo para esta disciplina, para muchas otras. Nuevamente, muchas gracias por llegar hasta aquí y haberme escuchado. Un abrazo, muchas bendiciones. ¡Gracias! 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 Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. Agradezco sobremanera la participación y al mismo tiempo las palabras emotivas de sus profesoras que estuvieron presentes en lo que es el programa especial dedicado a mi hija Wendy. Gracias a ustedes, gracias por haberla formado y yo sé que van a seguir contribuyendo, claro que sí, de una forma u otra con ella para que pueda seguir creciendo profesionalmente en lo que es el piano. Gracias a mi hija Wendy también por sus palabras que espero sirvan de mucho también a su generación. Gracias a Dios, a la Santísima Virgen María y a cada uno de aquellos que de una forma u otra han estado involucrados durante la formación musical de mi hija Wendy. Un abrazo y de esta manera pues este programa se despide sin antes decir que con Jesús delante y María detrás se haga siempre en nosotros su santa y buena voluntad. Chao, chao, hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos hasta una nueva edición de Hoy Quiero Hablarte. Este espacio llegó a ustedes gracias a De La Rosa Instruments Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Impro Oficinas Excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más Avenida 27 de Febrero y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Donde tu dinero rinde más En dos locales Calle Duarte, número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible, gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental Prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis libre de metal y más La Vega y Santiago, República Dominicana Teléfono 809-242-4142 y 809-241-4142 Cazabe Gourmet, San José El Cazabe pega con todo Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros En sus dos locales Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta Frente a la Peugeot Y carretera Licey, kilómetro 10 y medio Frente a la esquina Núñez Molina Ambos en Santiago, República Dominicana Teléfonos 809-570-7817 Y 809-970-5201 Lice Presidente El Cazabe Accelera del Pro�-dim Acaptado Ex stats Corńst FacTo Sin